Este es el primer video en las series que voy a hacer de los accidentes de autos y el daño que causan en el cuerpo estos accidentes. Se llaman latigazo cervical o en inglés se usa el término cervical acceleration deceleration syndrome. Recomiendo que vean el video completo porque al final de cada video en estas series voy a hacer una pregunta sobre los accidentes de autos de alguna trivia algo muy interesante que estoy seguro que ustedes no sabían. Los síntomas de un latigazo cervical del cuello primero fueron observados en la primera guerra mundial con los pilotos del Navy cuando estaban montados en sus aviones en un buque el avión se aceleraba muy rápido y causaba que tuvieran ese movimiento de latigazo en el cuello y los pilotos se empezaron a quejar de dolores de cabeza, mareos, entumecimiento en las manos y los brazos, dolores de cuello y pues eso fue la primera vez que los médicos y los científicos se dieron cuenta que algo pasaba. El daño más comúnmente reportado después de un accidente de auto es el latigazo cervical. Aquí me están haciendo una pregunta en Facebook. La pregunta es ¿por qué causa tanto daño en el cuerpo un accidente de auto o el latigazo? Te comento que hay dos maneras en que un latigazo o un accidente de auto causa daño en el cuerpo. La primera manera de que tu cuerpo pueda recibir daño después de un accidente de auto es obvio. Si el cuerpo contacta o se golpea con algo dentro del carro, por ejemplo, en un accidente cuando estás parado y por alcance te choca, el pecho puede tocar el timón, la cabeza con el parabrisa, las rodillas con el tablero y eso es una causa directa de trauma y dolores y problemas. Y la otra causa es pues el latigazo, el famoso latigazo cervical. Con el latigazo cervical, el cuello y la cabeza notan algo, pero ¿cómo va a ser que te puede dañar el cuello y tener un latigazo cervical sin impacto directo? Aquí va el mecanismo. Para entender esto hay que hablar un poco sobre la física y qué ocurre en el carro cuando uno tiene un accidente de auto, con el cuerpo y el cuello. Ok. Para este ejemplo acuérdate que son dos autos. El auto suyo, por ejemplo, que está sentado esperando una luz roja, por ejemplo, y el auto que no te ve, que está textando o texteando en su celular y no te ve y te choca por alcance. Son dos carros, uno parado y el otro literalmente para con el carro en frente. Y vamos a suponer que el ocupante del carro que está parado en la luz roja tiene el cinturón puesto. Acuérdate que el cinturón viene puesto así, diagonalmente, sobre el hombro izquierdo y se conecta en esta parte el que maneja. El pasajero es al revés. Cuando el carro atrás entonces choca por alcance, el ocupante del carro adelante, el cuerpo se mueve hacia adelante hasta un punto donde el cinturón te agarra y no dejes que te vayas más para adelante. Acuérdate que no hay cinturón para la cabeza y el cuello. La cabeza es una cadena abierta. Mira, podemos hacer esto. Esa es la razón de por qué cuando choca por atrás, el cuerpo va para adelante, se detiene con el cinturón, pero la cabeza como no está agarrada a algo, sigue su movimiento así y después es el famoso latigazo hacia adelante y para atrás. Está violentamente tirado para la flexión. Todas las estructuras de atrás, ligamentos, músculos, tendones, cápsulas, nervios, discos, se estiran. Cuando el cerebro, cuando la cabeza está en el movimiento hacia atrás, todas las estructuras frontales delante del cuello se estiran. Igual ligamentos, tendones, músculos, nervios, discos. En este daño es un daño de compresión en la parte de adelante y cuando va para atrás es un daño de compresión en la parte de atrás. Incluso pueden ver fracturas también. Acuérdense que hay mucha energía kinética y potencial cuando un carro le pega a otro y esa energía no se desaparece y como dijo Einstein, la energía se transfiere, no la puedes generar ni desaparecer. Entonces toda la energía esa, bueno, una parte de esa energía afecta al ocupante del carro. Entonces para resumir, así es como puede tener daño de un latigazo cervical físicamente pegándole algo adentro del carro y el otro es el latigazo donde el cuello y la cabeza no tocan nada, pero sufren daños por el movimiento así del latigazo. Las síntomas más comunes o los dolores más comunes después de un accidente de auto, en mi experiencia de 36 años teniendo accidentes, son estos, en esta orden. Dolores de cabeza, dolor de cuello, entumecimiento de manos y brazos, mareo, vértigo, dolor de espalda baja y algunas veces se nos olvidan las cosas y después de eso pesadillas. Esas son las más comunes, casi siempre son en esa onda. Ahora llevo el tiempo para una de las dos preguntas que les quería hacer, algo interesante. Ustedes saben que el cinturón entonces causa latigazos cervicales. Si tú no te pones el cinturón, entonces todo el cuerpo va para adelante y todo el cuerpo va para atrás y es algo mucho más peligroso, incluso sin el cinturón puedes salir del carro y Dios guarde morir. Entonces a la vez que te pones el cinturón ya estás más seguro, pero esa es la causa del cinturón, porque si no tienes el cinturón puesto, no hay nada que detenga la cabeza y cause el latigazo. Entonces el cinturón es la causa del latigazo cervical, pero es la mejor de las dos opciones porque sin cinturón muchas personas salen del carro y terminan muy mal. La otra cosa que quería comentar es la relación entre masa, peso, velocidad y energía. Una bicicleta no pesa mucho, una bicicleta a cinco kilómetros por hora fácilmente la puedes parar con una mano. Si tienes una persona normal en la bicicleta, un tren a cinco kilómetros por hora no lo puedes parar ni con una mano, ni con dos, ni con diez, ni con veinte, porque hay una relación entre la velocidad y el peso. Algo que pesa mucho como un tren ocupa poca velocidad para tener mucha energía. Algo como una bicicleta necesita mucha velocidad para tener mucha energía. Entonces una bicicleta a la velocidad del sonido pues traspasa todas las paredes de esta casa. Pero un tren a cinco kilómetros por hora no lo puedes parar. Muy interesante eso. Te comento eso del tren y la bicicleta porque se relaciona a lo que estamos hablando. Estás parado y un carro que pesa toneladas se impacta y termina parando con el otro carro. Esa energía se transfiere al carro que está delante y así es como tienes daños en el carro y en los ocupantes. Ya terminó el primer video. Por favor like, comment and share. Si te gusta el video. Mañana voy a hacer el segundo video sobre los accidentes de auto. Gracias.